Nosotros, choferes, a la grada de situación de emergencia, estamos obligados a concurrir a los traslados que se han requerido de acuerdo a necesidad sanitaria en caso de incumplimiento, si aplicar las sanciones correspondientes. Entonces, nosotros fuimos cinco choferes. Dentro de los cinco choferes estaba mi jefe a hablar con el equipo de elección. Nos atendió Julia Monge. Y entonces, ella salió con una gasa impregnada de alcohol, que quisimos acercarnos a ella a hablar, y ella disparaba de una forma disparatada, como si fuéramos a transmitir el peor virus del mundo hacia ella. Y ella nos dijo que nosotros teníamos que acatar las órdenes de la elección, si no seríamos sumariados, suspendidos, o echados al hospital. Que estamos obligados a ir al domicilio, a levantar todo lo que era paciente y traer al hospital. Entonces, dijimos para ella que no podemos traer paciente con síntomas o sin síntomas, hacer diálesis y arroba de terapia, no es mi ambulancia. Entonces, ir a contagiar toda la población de salto, que tampoco nosotros tenemos el equipo necesario como para ir a enfrentar esa situación. Los tapabos que nosotros, los sobretúnicas, son todos de TNT. Solamente un kit no das. Entonces, ese solamente kit es para seis horas. Y nosotros llegamos a un domicilio con ese kit, con pacientes contaminados, vamos a otro paciente que no está contaminado, y eso podemos diseminar el virus por toda la ciudad. ¿Cuántos son ustedes, Pablo? De choferes somos siete. Siete choferes. ¿Y todos con la misma situación? Todos con la misma situación. Todos están con el mismo problema, no tenemos ambulancia en las condiciones, son todas viejas, no tenemos... Mirá, con decirte nomás que el uniforme nosotros lo compramos todos nosotros, el uniforme que tenemos nosotros azul, son todos comprados por nosotros. El hospital absolutamente no va a dar nada. Me hablás puntualmente de ir a domicilio, según lo que marca el reglamento de ir acompañado con otro personal. Sí, mirá, nosotros vamos a domicilio, somos unidad de traslado, pero lo toma con ambulancia, nosotros vamos a domicilio solamente a chofer. Y si requiere, a veces vamos acompañado de un enfermero. ¿Y él decide si va a un enfermero o no? No, nosotros, nosotros. Nosotros decidimos porque a veces la agrega para que nos ayude a traer al paciente, nosotros vamos a domicilio con paciente con paro, con paciente que cae de la escalera y se fractura la cadera, nosotros somos el... vamos a domicilio nosotros, los choferes solamente. No vamos acompañados ni con médicos ni con nada. ¿No debería ir un médico? Debería, pero los médicos no quieren salir con nosotros. Dada la condición ahora, tampoco quieren. ¿Desde siempre ha sido esto de no querer salir con ustedes? Desde siempre, desde siempre. Nunca tuvimos médicos sobre la ambulancia. ¿Y qué explicación dan ellos para no ir? Mire, supuestamente ellos no son empleados del hospital. Ellos están cumpliendo nuestra función como contratados. No hay una ley tampoco que les exija que no salgan a la calle. Nosotros no vamos a salir a la calle si no tenemos la garantía necesaria. Si no tenemos todo el equipo necesario, la ambulancia en buenas condiciones, nosotros contaminamos la ambulancia, no tenemos cloro para desinfectar la ambulancia, no tenemos personal de auxiliar de servicio, porque el personal de servicio es solamente uno para todo el hospital, o dos para todo el hospital. Tienen que venir ellos. Tampoco nosotros podemos desinfectar porque tampoco tenemos las herramientas para desinfectar la ambulancia. Nosotros planteamos una cosa que vemos en televisión, que salen 4 o 3 personas, desinfectan todo, pero nosotros no, somos solo nosotros, somos los choferes para todo. Hacemos de médico, hacemos de enfermero, hacemos de chofer, todo por un sueldo de 22.600. La gente piensa que uno gana 80, 90 mil pesos, nosotros ganamos 22.600 pesos. Tanto nosotros como el enfermero. Tanto nosotros como el enfermero.